...del Pleno y a medios de comunicación y público que nos acompaña. Vamos a comenzar nuestra sesión ordinaria de Pleno del mes de septiembre y entramos en el orden del día. En primer lugar, aprobación de los borradores de las actas de sesiones ordinarias de 28 de febrero de 2014 y de 28 de marzo de 2014. ¿Se aprueba? Sí. Queda aprobada los borradores por unanimidad. ¿Informes de Alcaldía? Se trata de las resoluciones de órganos unipersonales que se han distribuido con anterioridad a los grupos de la corporación y, en concreto, son las resoluciones del mes de agosto y del mes de septiembre. ¿Quedan enterados? Sí. Quedan enterados. Dación de cuenta de documentación sobre obligaciones trimestrales de suministro de información de las entidades locales, ejecución trimestral del segundo trimestre de 2014, orden HAP 2015-2014. Queda explicado en la documentación. Por tanto, ¿quedan enterados? Sí. Y sí también, ¿no? Quedan enterados. Cuenta general del presupuesto 2013 comprensiva del Ayuntamiento y de sus entidades y organismos autónomos. La cuenta general se dictaminó en la sesión conjunta de las comisiones de Economía, Cultura y Asuntos Generales y Especial de Cuentas de 21 de julio de 2014. Se procedió a la exposición al público y después en la comisión especial de cuentas del 16 de septiembre la comisión quedó enterada de dos documentos de tesorería y de intervención incorporándolos a la expediente. Bien, pues me pide la palabra el concejal, delegado de Economía y Hacienda, que va a exponer en primer lugar en qué consiste. O un breve resumen de lo que es la cuenta general. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Pues efectivamente, después del plazo de exposición al público, hoy aprobamos definitivamente la cuenta general y lo que hacemos no es tanto aprobar su contenido, que los grupos políticos a lo largo de su labor de oposición han tenido conocimiento de cómo iba la ejecución presupuestaria, en fin, todos los datos que ya se contienen, no solo del ayuntamiento, sino también de los organismos autónomos. Y lo que se hace ahora es aprobar que nos damos por enterados y se remite al tribunal de cuentas, que es el tribunal fiscalizador, para mayor transparencia de todas las Administraciones locales. Dentro de esta cuenta general, pues aparte está la ejecución presupuestaria, los cuadros de amortización, los presupuestos y las liquidaciones también de los restos de organismos autónomos. Pues quería llamar la atención especialmente con la página 29 y siguiente, que está la relación de contratos que el ayuntamiento hizo durante todo el 2013. Por lo tanto, que es un dato que creo que es importante y necesario que conozca la gente, que toda aquella labor de contratación que realiza el ayuntamiento se comunicó en su día al tribunal de cuentas y también forma parte de la cuenta general. En definitiva, por hablar un poco en concreto de la cuenta, junto va la liquidación presupuestaria. Es en la que hay liquidación presupuestaria del 2013, donde ya se evidenció que la recuperación económica en las cuentas del ayuntamiento iba por buen camino. Ya tuvimos un superávit, tuvimos un remanente positivo para gastos generales y tenemos un ahorro neto positivo. Estos datos sí que es verdad, que muchas veces lo hemos hablado, que son datos contables. No quiere decir que ese dinero esté contante y sonante en las cuentas del ayuntamiento, pero sí que son indicadores de solvencia y son indicadores de solvencia que hicieron que con estas cuentas del 2013, en el 2014, fuésemos capaces de congelar tasas impuestos, mantener todas las actividades de las concejalías, asumir todos los gastos que tenemos ajustados a la realidad y volver a recuperar la partida de inversiones. Por tanto, yo creo que son datos positivos los que contiene la cuenta general, a disposición del Tribunal de Cuentas para cualquier aclaración o cualquier petición de informes que nos hiciesen, que hasta ahora nunca ha sido así, se han remitido, todas han contado con el visto bueno del Tribunal de Cuentas. Por eso hoy lo que aprobamos es, dentro de plazo, mandarlos al Tribunal. Gracias. Muchas gracias. Y por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Zamora. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, hemos tenido conocimiento de la cuenta general, ya se pasó a este grupo político y hemos podido hacer un estudio de la misma. Ciertamente, me gustaría detenerme en tres elementos. El primer elemento es que se incumple el techo de gasto, así se manifestó ya antes y se refleja en la cuenta general. Antes decía el señor Pedro Martí, respecto a la EMUSBI, que siempre ha sido beneficiosa para este ayuntamiento, este grupo municipal socialista estuvo de acuerdo en su constitución, pero en los últimos tiempos, al perder su objetivo y al tener que cambiar la contabilidad del sistema de administración pública, ha creado un problema al ayuntamiento, porque el techo de gasto se incumplía, porque la EMUSBI tuvo que adaptar esas cuentas, con lo cual ha sido un problema últimamente y se incumplía el techo de gasto. Otra cosa que queremos destacar de la cuenta es el pendiente de cobro, algo que siempre preocupa a ese grupo municipal socialista, porque se van arrasando pendientes de cobro desde el año 2008 y la cifra va subiendo, con lo cual le pedimos al concejal de Hacienda y a la señora alcaldesa que tenga especial interés en recuperar todas estas cuantías pendientes de cobro que de verdad que solucionarían muchos problemas que puede tener este ayuntamiento. Y en el último punto, como decía el señor secretario, se convocó a una comisión especial de cuentas, porque a esta cuenta general se incorporan dos documentos, se incorporan informes del tesorero y del interventor del ayuntamiento de Ciudad Real. El señor interventor puso observaciones a esta cuenta general diciendo que había dos problemas en la misma. Una, que había unos pagos de alumbrado navideño que no se hicieron siguiendo el procedimiento adecuado, sino que se entregó dinero efectivo a un funcionario para que pagase esas facturas. Y el señor interventor informó al tesorero de que no era el procedimiento que había que seguir. Y dos, tampoco le informó positivamente, porque hubo un descubierto en las cuentas de CCM que supusieron un cobro de interés en este ayuntamiento, si bien hay que decir que ese interés ha revertido en el ayuntamiento y ya se ha cobrado. El Grupo Municipal Socialista no está aquí para definir qué funcionario tiene razón a la hora de informar esta cuenta general. Lo que sí está aquí el Grupo Socialista es para exigir al concejal de Hacienda que se respete el procedimiento establecido. Que si para hacer pagos hay que tener una orden de pago, siempre se tenga. Que si para hacer pagos de determinada cuantía se tiene que hacer mediante una transferencia que firma la señora alcaldesa y que fiscaliza el interventor, siempre se haga. Que si las cuentas de tesorería tienen que revisarse las cuentas en los bancos para que no haya esos descubiertos, que lo exija el concejal de Hacienda. No podemos remitir unas cuentas a la Tesorería, al Tribunal de Cuentas, con informes de los más altos funcionarios donde uno le dice al otro que está incumpliendo el procedimiento. Nosotros, señor Podera, no estamos hablando de quién tiene razón, sino exigiéndole a usted que esto no se vuelva a repetir. Ya tuvimos ocasión de remitir unos créditos con un informe del tesorero desfavorable. Y lo que tenemos es que las cuentas deben ir con todas las bendiciones. Porque el criterio político puede ser incumplimiento del techo de gasto, nosotros lo diremos, los cobros pendientes, pero tenemos que fiarnos o aprobar un documento contable cuando todos los funcionarios están de acuerdo. No podemos andar diciendo si está o no. Le exigimos al concejal de Hacienda, y es lo único que exigimos respecto a esta cuenta, que nos damos por informado, de que esté vigilante, que los procedimientos siempre se sigan como están establecidos, y que no nos encontremos nuevamente con estos documentos, tanto de tesorería como de intervención, diciendo que no se han respetado esos procedimientos. Gracias. Muchas gracias. Tiene de nuevo la palabra el concejal de Economía y Hacienda. Sí, brevemente. Bueno, agradecerle estas tres puntualizaciones, porque creo que da pie a que se queden explicadas aquí en el Pleno, y todo el mundo pueda conocer los motivos. Con respecto al incumplimiento del techo de gasto, pues bueno, se dice así con la Junta General del 2013, ese incumplimiento del techo de gasto nos llevó a aprobar en Pleno un plan económico financiero, y ese plan económico financiero era explicar el por qué hemos incumplido el techo de gasto, y ese plan económico financiero, quiero recordar, que era un plan económico financiero sin medidas. Es decir, que simplemente era contarle a la Intervención General del Estado y al Ministerio por qué se había incumplido ese techo de gasto, y en el caso de Musbi es muy sencillo de explicar. Musbi incumplía el techo de gasto porque en su actividad normal como empresa pública dedicada a la construcción de viviendas, unos años tiene gasto porque está en proceso de construcción, y otros años tiene ingreso porque vende esas viviendas. Esa es la explicación de por qué incumplía el techo de gasto. Pero los balances de Musbi, año a año, han resultado siempre positivos. Por lo tanto, nunca ha dado lugar a que el Ayuntamiento, como único socio de la empresa pública, haya tenido que ingresar dinero o que capitalizar aquellas deudas que arroja la cuenta general de Musbi. Nunca ha sido así. Por lo tanto, Musbi ha tenido unas cuentas perfectamente saneadas, conocidas por ustedes. Se incumplió el techo de gasto por su labor mercantil de poner a la venta viviendas. Unos años tenía gasto por la construcción, otras veces tenía ingresos por la venta. El Ayuntamiento también incumplió el techo de gasto y también se explicó que era por la incorporación de remanentes, de inversiones de otros años que se ejecutaban en el 2013. Así se explicó al Ministerio y quedó perfectamente aprobado aquel plan económico financiero que el Ministerio ha dado su visto bueno. En cuanto al pendiente de cobro, en la página 349, 350 y 151 se dice que hay una comparativa de los derechos pendientes de cobro. Yo creo que los servicios económicos y todo lo que está referido a la recaudación hacemos lo que está en nuestras manos. No creo que estemos haciendo dejación de funciones en cuanto al cobro de aquello que está en ejecutiva. Y un dato esencial de esto es que en el año 2013 cobramos 4.647.000 de ejercicios cerrados. Es decir, que año a año vamos recuperando aquello que nos queda pendiente de cobro de año 2008, 2009, 2010. En fin, que entra dentro de unos números normales y seguramente mucho de este pendiente de cobro está motivado por la situación económica pero el Ayuntamiento hace su función con total normalidad. Y luego, con respecto a los escritos presentados por el Tesoro del Interventor quería dejar bien claro cuál es la postura del equipo de gobierno y querría que esa fuese la postura del equipo de gobierno y los que aquí se están votando. En el informe del Interventor se dice que a ese escrito que ha presentado el Tesoro se dé cuenta la Comisión Especial para que lo conozca, lógicamente. Dice que no son ningún tipo de alegación o observación sino que simplemente son dos explicaciones que se le pidieron al Tesorero con relación a dos apuntes que había en la cuenta general. Uno de ellos ni siquiera es de la cuenta del 2013 viene arrastrado de la cuenta del 2012 y el descubierto de CCM pues sí, puede ser un error administrativo yo estaré vigilante incluso pediría responsabilidades a aquellos que no han estado vigilantes en aquellos cargos que se nos cargan en las cuentas pero como bien ha dicho es un cargo de intereses que ha sido reintegrado por la entidad financiera. Por tanto, yo creo que esos dos escritos aun conociéndolos la Comisión Especial y conociéndolos el Pleno no forman parte de la cuenta general porque no son alegaciones en sí no son alegaciones simplemente son respuesta a unas observaciones que hizo el interventor en su día respuesta a esas observaciones que se podían haber dado a partir de abril cuando el interventor le pide explicaciones sobre estos dos apuntes y que no forman parte de la cuenta general porque no la alteran entonces, por tanto yo creo que estos dos escritos se dieron cuenta en la Comisión Especial se da cuenta aquí en el Pleno pero no forman parte de la cuenta general y por tanto no se arremetirán al Tribunal de Cuentas Gracias Muchas gracias sometemos por tanto a no recuerdo bien si es a votación o dar cuenta es a votación hay que votarlo muy bien pues sometemos a votación la cuenta general votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones ninguna queda aprobada rectificación de error material en propuesta aprobada en sesión plenaria de expediente de modificación de crédito por concesión de crédito extraordinario número 3 barra 5 2014 se dictaminó favorablemente por unanimidad en la sesión de la Comisión de Economía celebrada el pasado 15 de septiembre pues esta rectificación hay que votarla por tanto votos a favor de la rectificación queda aprobada por unanimidad expediente de modificación de crédito número 3 barra 1 2014 por crédito extraordinario del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad la propuesta a la que se refiere vamos la modificación de crédito a la que se refiere la memoria del expediente se dictaminó favorablemente en la sesión de la Comisión de Economía del pasado 15 de septiembre por 7 votos a favor y la abstención de los 4 concejales del Grupo Socialista y de la Concejala de Izquierda Unida pues no sé si desean intervenir entonces sometemos a votación la propuesta votos a favor del expediente de modificación votos en contra ninguno abstenciones también cero por tanto se aprueba con unanimidad el expediente aprobación de la Corporación Municipal para la presentación a la convocatoria de los premios Reina Sofía de Accesibilidad Universal de Municipios 2014 La propuesta de la Concejalía de Urbanismo se dictaminó favorablemente en la sesión de la Comisión de Urbanismo del pasado 15 de septiembre por 7 votos a favor de la abstención de los 4 concejales del Grupo Socialista y el voto en contra de la Concejala de Izquierda Unida bien solicitan intervenir en esta propuesta tiene en primer lugar la palabra el concejal delegado de Urbanismo el señor Martín muchas gracias señora presidenta buenos días a todos en primer lugar voy a fijar un poco el tema de lo que es esto de la propuesta en primer lugar decir que Ciudad Real tiene una vocación de ser una ciudad accesible de ser una ciudad para todos una ciudad abierta a todos sus ciudadanos sean cual sea y a todos sus visitantes sea cual sea la capacidad que tengan nosotros mantenemos el compromiso firme con la accesibilidad que es para nosotros un eje transversal de la política municipal y nuestro modelo de ciudad es una ciudad cada vez más humana habitable y con un mayor nivel de vida sabemos evidentemente que queda mucho camino por recorrer eso es evidente pero que somos conscientes de ello y esa misma conciencia nos ayuda también a fortalecer aún más ese firme compromiso de presente y de futuro por la accesibilidad la finalidad de los premios que ahora mismo nos vamos a presentar y que vamos a aprobar la presentación y que me gustaría que lo hiciéramos todos por unanimidad es recompensar a los municipios que han desarrollado una labor continuada llevada a cabo en un periodo de tiempo inferior a cinco años en el campo de la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y para su presentación para esa presentación para esta importante distinción es necesario la certificación que ahora vamos a votar en el pleno ayuntamiento a esta convocatoria de premio Reina Sofía de accesibilidad universal y sería deseable que fuera por unanimidad de todos sus representantes públicos muchas gracias tiene la palabra por el grupo socialista la señora Esteban buenos días me he leído detenidamente el expediente es un expediente en donde se refleja efectivamente todas las acciones que se han hecho pero nosotros nos vamos a abstener y nos vamos a abstener entre otras cosas porque el grupo municipal socialista ha presentado reiteradamente mociones en este pleno y ustedes han votado continuamente que no nosotros hemos presentado mociones para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad y ustedes han votado que no a nosotros nos gustaría que esas mociones y esas propuestas estuvieran incluidos en este expediente que ustedes presentan ahora para comenzar no se ha presentado ni se ha llevado este expediente a la reunión que hubo en el patronato municipal de personas con discapacidad del 11 de septiembre creo que es un paso absolutamente necesario que las asociaciones conozcan perfectamente el documento y que opinen sobre el documento y que se rectifique en su caso con sus aportaciones por otra parte bueno simplemente hay unos pequeños fallos que creo que es importante que los corrijan antes de presentar se sigue utilizando la palabra menos válido por favor corríjalo y se sigue sigue apareciendo en una hoja que las asociaciones de vecinos siguen formando parte de la junta rectora del patronato y con el nuevo estatuto ya no forman parte eso también lo tienen que corregir no nombran para nada la nueva reforma del estatuto por lo que entiendo que no les interesa mucho y creo que es un paso también importante a la hora de meter en un expediente para la concesión de unos premios que esté incluido por otro lado ustedes han dicho que no al grupo municipal a la creación de una bolsa de empleo para personas con discapacidad han dicho que no a mejorar el acceso a las zonas peatonales a los vehículos de personas con discapacidad todavía creo que no se ha colgado en la página web el documento de ciudad accesible no se ha tenido en cuenta la colaboración de las asociaciones en la elaboración de este documento que podía también incluirse en este expediente todavía la coordinadora del patronato no es una persona con discapacidad porque no se ha convocado la plaza para una persona con discapacidad hubiese sido una buena medida por parte de este ayuntamiento los parquímetros siguen estando obstaculizando en parte las aceras los problemas de accesibilidad pueden pasar desapercibidos para las personas sin dificultades de movilidad pero tenemos que tener en cuenta que pequeños gestos como por ejemplo beber agua en una fuente llamar a un amigo en un portal pagar un parking acceder a papeleras muy altas cajeros que todavía no están adaptados la clave en materia de accesibilidad es que las personas con problemas de movilidad puedan valerse por sí mismas y no depender de que alguien les ayude todas estas acciones de este ayuntamiento deben ir dirigidas a conseguir este objetivo entonces creemos que el expediente se puede mejorar que el expediente puede incluir propuestas de las asociaciones y propuestas de otros grupos políticos gracias muchas gracias si desea volver a intervenir tiene la palabra el señor Martín muy poco para explicarle una cosa y es que yo creo que no se ha leído la base de la convocatoria si la base de la convocatoria no ponen exactamente que haya que hacer una declaración de intenciones sino simplemente es una recopilación en donde define específicamente los folios que tiene que ocupar el tamaño que tiene que tener la letra y también los ítems a los que tiene que referirse ahí no está hablando y es lo que hemos hecho el que no ha ido al patronato ha ido al patronato porque esto viene sacado de las memorias año tras año que se hacen y que se van al patronato en motivos de discapacidad viene de la memoria de todo lo que se ha hecho y no es una cuestión de decir que propuestas que se hagan sino simplemente es acoplar todo lo que se ha hecho con esas características que te ponen en la en adivinen lo que hay que lo que hay que poner en la convocatoria y es simplemente eso se puede estar de acuerdo se puede estar en contra a mí me hubiese gustado que ustedes hubiesen estado a favor a favor de todo ese trabajo que se ha hecho de todo ese trabajo que se ha hecho que lo han hecho este equipo de gobierno que lo han hecho todo el ayuntamiento de Ciudad Real que lo han hecho los funcionarios que lo han hecho las asociaciones que lo han hecho muchas asociaciones que aquí vienen representadas que ustedes trajeron una moción hace poco diciendo que participáramos en algo que nosotros estábamos ya desde el principio y que además se había promovido por el ayuntamiento eso lo tenemos que votarle a ustedes que no evidentemente porque es que no sabían estábamos desde el principio entonces nosotros nosotros le voy a decir solamente para terminar que nos gustaría que estuvieran y que apoyaran esta no es lo mismo llegar y presentar este premio que es bueno para toda la ciudad presentarlo unánimemente esto no es una cosa que sea un premio para el equipo de gobierno es un premio para toda la ciudad para asociaciones que han participado antiguamente esta memoria y para todos nosotros y nos gustaría de verdad que estuviéramos todos juntos y llevar esa aprobación que fuera unánime por todos los que estamos aquí muchas gracias entiendo que está debatido por tanto sometemos a votación la propuesta para poder presentarnos a esa convocatoria de los premios Reina Sofía de accesibilidad votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones ¿quién ha aprobado? Terminado terminación terminación de compatibilidad del funcionario municipal titular del puesto de trabajo número 684 se dictaminó favorablemente en la comisión de recursos humanos en sesión celebrada el 15 de septiembre por unanimidad votos a favor de la propuesta votos en contra ninguno y abstenciones ninguno queda aprobado por unanimidad moción del grupo socialista relativa al colegio de Valverde se trató en la sesión de la comisión de bienestar social del 15 de septiembre de 2014 y obtuvo cinco votos a favor y el voto en contra de los siete concejales del grupo popular por lo que no fue dictaminada favorablemente bien pues para su defensa en primer lugar y en nombre del grupo socialista tiene la palabra el señor Fuentes buenos días y muchas gracias un inicio de curso más seguimos sin tener información sobre la construcción del colegio de Valverde ni el ayuntamiento cede los terrenos ni los servicios provinciales de la consejería de educación han tomado medida alguna tendente a acelerar la mencionada construcción si no he contado mal creo que son siete plenos municipales con este en el que se ha tratado el asunto y todavía no se vislumbra ninguna solución es evidente que desde el grupo municipal socialista no queremos de ninguna manera que esto quede en el cajón del olvido les recuerdo que en septiembre del 2011 apelando precisamente a ese espíritu del consenso del que muchas veces nos han criticado por votar en contra votábamos a favor precisamente de que el ayuntamiento fuese el encargado de realizar la gestión directa de estos terrenos en definitiva que el ayuntamiento fuese el agente urbanizador bien desde entonces y pleno tras pleno tras pleno lo venimos queda constatado nos vienen diciendo que la solución está cerca la la única respuesta después de años transcurridos es que definitivamente ustedes el equipo de gobierno son los responsables porque son los competentes una vez más repito en la gestión de los terrenos han incumplido sus acuerdos han transmitido una información que desde nuestro punto de vista cuanto menos voy a ser suave en el calificativo ha resultado confusa para los ciudadanos y para la comunidad educativa en particular de Valverde porque es evidente que ni terrenos ni colegio se constata por lo tanto que no se está actuando por parte del ayuntamiento con la diligencia que un asunto tan importante merece y por supuesto es evidente que por parte de los servicios competentes de la consejería de educación en ciudad real este es un tema que desde luego interesarles parece que les interesa poco por ese motivo no insistimos ya en el tema de la construcción inmediata queremos que de verdad para clarificar al menos la información se cree una comisión de seguimiento con representantes de los grupos municipales con representantes de la comunidad educativa de Valverde para ir adoptando las decisiones pertinentes tendentes a construir estas nuevas instalaciones educativas muchas gracias muchas gracias y tiene la palabra la concejala delegada de educación la señora Sebastián muchas gracias señora presidenta buenos días efectivamente llevan ustedes tres años trayendo este tema al pleno municipal y año tras año les tenemos que seguir recordando algunas cosas que como ustedes bien dicen tampoco queremos que caigan en el cajón del olvido en primer lugar no queremos que se olvide que fue durante el gobierno socialista del señor Barreda cuando se decidió ubicar a los alumnos en las actuales instalaciones tuvieron varios años después para iniciar la construcción del nuevo colegio pero no lo hicieron ustedes crearon un problema que deberían haber solucionado pero proyectaron la construcción de un centro escolar desmesurado para el número de alumnos con los que cuenta Valverde proyecto que fue una cortina de humo más que creó enormes expectativas entre las familias y el resto de habitantes de la localidad proyecto que no contaba con una consignación económica para realizarse no queremos que se olvide por tanto que fueron ustedes pues los que engañaron a los vecinos de Valverde prometiendo un nuevo y espectacular centro escolar para el que no tenían dinero presupuestado y por supuesto que el gobierno regional actual contempla la construcción de nuevos espacios educativos para la localidad de Valverde lo que nunca hará será crear falsas expectativas y mentiras a los ciudadanos lo hará cuando se pueda y no cuando ustedes lo digan por muchas veces que lo traigan a este pleno y queremos que quede claro que el ayuntamiento acomete todas sus tareas competenciales con el centro realizando puntualmente todas las actuaciones de limpieza y mantenimiento que se demandan como no puede ser de otra manera asimismo y como es nuestra obligación y responsabilidad mantenemos contactos con los responsables regionales en materia educativa para coordinar actuaciones conjuntas actuales y futuras en este y en otros centros de la localidad y nos consta porque desde el ayuntamiento y desde la concejalía que dirijo tenemos el empeño para que así sea les invito del mismo modo a que soliciten con la misma insistencia que aquí lo hacen a que sus compañeros de filas en el parlamento regional aborden este tema en el contexto que corresponde y en el momento idóneo que es la de elaboración de presupuestos ya que si algo tiene claro este gobierno regional es que con las ilusiones de los ciudadanos no se puede jugar y que la puesta en marcha de cualquier iniciativa independientemente de sus dimensiones requiere necesariamente de una disponibilidad económica para acometerlas y que les quede muy claro que desde este equipo de gobierno no echamos ni echaremos en el saco del olvido esta necesidad y nosotros sí que seguiremos en contacto permanente con las instancias oportunas para que el nuevo centro escolar de Valverde sea una realidad y por último y en cuanto a lo que ustedes piden finalmente en su moción la creación de una comisión de seguimiento formada por representantes de distintos ámbitos tengo que decirle que nos parece cuanto menos irresponsable adjudicar a este pleno la competencia de crear comisiones involucrando a terceros sin previa información ni consentimiento creemos sinceramente que se trata de una moción cargada de demagogia y que tocaba por el momento del inicio de curso en el que estamos y eso es todo muchas gracias muchas gracias y tiene de nuevo la palabra el señor Fuentes a ver querida concejala es triste que se haya limitado a leer algo que usted no ha elaborado ¿cómo que no? hombre usted ha hablado en nombre del gobierno regional usted ha dicho este gobierno regional en fin pensaba que estaba usted hablando como concejala y no como representante del gobierno regional digo que ha leído textualmente lo que alguien le ha escrito bien voy a empezar por lo primero mire ustedes nosotros lo habremos hecho muy mal vale por eso a lo mejor no estamos gobernando pero por eso gobiernan ustedes para que lo hagan mejor que nosotros es decir no han demostrado que son mejores gestores que nosotros en absoluto y además y además y ahora le voy a dar alguna información más considero que desde luego este tema preocuparles no les preocupa le voy a leer algo textual del pleno este hoy está más cerca la solución no solamente porque aprueben hoy en el pleno esta gestión directa sino porque creemos que la junta de comunidades a partir de este momento va a tratar el colegio de Valverde como un problema que hay que solucionar son palabras de el antiguo portavoz del equipo de gobierno en septiembre del 2011 bien la recuerdan estas palabras ¿verdad? bien pues el problema sigue sin solucionarse con lo cual me lleva a interpretar que posiblemente ustedes no son parte de la solución sino que ahora mismo se están convirtiendo en parte del problema nos hablaban de atención engañifa hoy lo ha vuelto a repetir de otra manera con un sinónimo pues bien ¿quién consideran ustedes que está engañando a la población de Valverde? según ustedes tuvieron reuniones lo acaba de decir otra vez que fueron reuniones muy afables dicen textualmente fuimos atendidos y escuchados es evidente que les escucharon que no les dieron ninguna mala palabra ninguna mala contestación pero de obras nada de nada nos criticaron por no haber construido sobre lo existente no lo vuelvo a repetir hoy pues entonces es muy sencillo si ustedes nos criticaban porque hablábamos de un proyecto desmesurado pues hombre han tenido ustedes ya cuatro años porque si era tan fácil tan fácil construirlo porque no lo han hecho porque no lo han hecho lo tenían muy fácil desde el 29 de enero de 2010 no son tres plenos son siete siete en algunos en algunos todavía no está usted concejal hemos venido escuchando esta cantinela podemos incluso interpretar a raíz de lo que está ocurriendo lo decía al principio que evidentemente Valverde no está en la agenda prioritaria de prioridades de este equipo de gobierno queremos la máxima implicación del equipo de gobierno y especialmente de nuestra alcaldesa queremos que esta iniciativa sea transparente es decir no podemos crear nosotros una comisión invitando a representantes de la comunidad educativa de Valverde donde dice que no se puede hacer porque les recuerdo que ustedes bien que nos invitaban a formar parte de comisiones para tratar asuntos de la ciudad en las que por cierto nunca llegábamos a acuerdos es decir que por lo tanto se puede hacer perfectamente pero que el hecho de hacerlo es una cuestión de transparencia es una cuestión de información que no se puede engañar más a la gente y que por lo tanto lo que les exigimos es que asuman de una vez que ustedes son los que gobiernan que ustedes son por lo tanto responsables de dar solución a los problemas de la gente a nosotros por desgracia por desgracia no nos votaron les han votado a ustedes a ustedes no sé si tendremos ocasión de volver a hablar de este asunto en algún pleno no lo sé no lo sé si yo lo voy a defender pero confío deseo y apuesto porque el próximo pleno de septiembre de inicio del curso 2015-2016 sea un alcalde socialista el que le dé solución definitiva a este tema muchas gracias muchas gracias y si desea volver a intervenir tiene de nuevo la palabra la señora Beatriz es muy atrevido señor Fuentes al afirmar que yo no he elaborado mi contestación y que he leído literalmente lo que me han preparado usted ha leído usted sí que ha leído la moción usted ha leído la moción y se ha limitado solo y exclusivamente a ello a leer la moción yo he leído o he añadido o he intervenido con la reflexión que este equipo de gobierno ha hecho ante su moción en esta contestación yo aludía a que realmente es el gobierno regional el gobierno regional no que yo sea gobierno regional el que tiene la competencia y la responsabilidad de acometer las obras en un futuro en el colegio de barrio Valverde en ningún caso yo lo he dicho en primera persona dice que tenemos la responsabilidad de resolver los problemas de la gente efectivamente y que es responsabilidad nuestra acometer las obras del colegio de Valverde que por qué no lo hemos hecho pues no lo hemos hecho entre otras razones porque llevamos tres años limpiando lo que ustedes dejaron si es que la respuesta es bien sencilla y si no se han acometido las obras antes y es la respuesta reiterada que desde el gobierno regional se nos da cuando en esas conversaciones tan cordiales que usted dice tenemos que las tenemos afortunadamente pero usted las repite lo acometemos efectivamente se nos transmite la intención la intención y la voluntad de acometer estas obras y tal y como nos lo dicen lo trasladamos muchas gracias muchas gracias y se desea termenir tiene la palabra mire me quiere decir me quiere decir usted que además sabe de este tema qué infraestructura importante de calado se ha hecho en nuestra ciudad en estos años dígame una segunda parte quiere que le relate quiere lo que le relate el listado de infraestructuras educativas que se han hecho en esta ciudad con nuevos colegios con ampliaciones con sustituciones con comedores con pabellones deportivos etcétera 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 lo hacemos el relato no estoy mintiendo acaso por ejemplo por ejemplo por ejemplo miren ustedes que después de cuatro años queridos concejales queridos después de cuatro años ustedes ya no están legitimados para seguir hablando ni de herencias ni de deudas lo cierto es que ustedes amparándose en los salvadores en este caso de la solución de los problemas educativos de Valverde no han sido capaces de dar una respuesta adecuada a lo largo de estos años ni una respuesta lo se vuelve a constatar y lo vuelvo a decir y posiblemente y posiblemente de aquí a poco tiempo si este tema vuelve a salir nuevamente porque me hubiera gustado al menos porque en otras ocasiones me decían la solución está cerca al menos me decían eso pero hoy ni siquiera se atreven a decir que la solución está cerca no se han dado cuenta ni siquiera nadie ha sido capaz de decir eso nadie termino vuelvo a reiterar lo que decía es que usted es que usted ha dicho este gobierno regional queda constancia en el acta usted ha dicho este gobierno regional es decir como si usted hablase en nombre del gobierno regional muchísimas gracias muchas gracias y sometemos a votación la moción que presenta el grupo socialista votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones ninguna por tanto queda rechazada opción del grupo socialista sobre el programa europeo de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas se dictaminó en la sesión de la comisión de bienestar social del 15 de septiembre y no obtuvo dictamen favorable ya que hubo cinco votos a favor y el voto en contra de los siete concejales del grupo popular tiene en primer lugar la palabra en nombre del grupo socialista proponente de la moción la señora Esteban buenos días señora presidenta buenos días a todos los presentes el grupo municipal socialista va a presentar una moción para que se refuerce la aplicación del programa europeo de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas con la crisis económica y las políticas de recorte se hace absolutamente necesario reforzar por parte de las administraciones públicas la atención directa a los ciudadanos que se encuentran en una situación de pobreza o exclusión social uno de los instrumentos con los que cuenta el gobierno de España es el plan de ayuda alimentaria a los más necesitados establecido por la unión europea y gestionado a través del fondo español de garantía agrícola este plan trata de poner a disposición de las personas necesitadas de forma gratuita alimentos básicos de calidad en el plan del año 2013 la asignación correspondiente a España ascendió a 85,6 millones de euros fuimos el segundo país después de Italia en cantidad de millones de euros para este plan el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente a través del Fondo Español de Garantía Agraria responsable de la ejecución de este plan compró mediante un procedimiento de licitación un total de 80 millones de kilos de alimentos aceite de oliva lentejas garbanzos arroz leche UHT queso macarrones harina galletas fruta en conserva sin azúcar añadida judías verdes en conserva tomate frito cereales infantiles y potitos según la información del FEGA esta cesta de 14 productos de fácil transporte y almacenamiento poco perecederos y sobre todo de carácter básico permitía preparar fácilmente una comida completa para una persona o para una familia con varios miembros en 2013 Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de Alimentos designadas por el FEGA distribuyeron en todas las provincias un total de alimentos a más de 9.000 entidades benéficas que a su vez atienden a más de 2 millones de personas en situación económica de necesidad y que por lo tanto no podían acceder a obtener esos alimentos de una forma regular para la ejecución del plan 2014 el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente a través del FEGA ha comprado mediante un proceso de licitación pública los siguientes alimentos en esta vez arroz lentejas leche huachete macarrones galletas judías verdes en conserva tomate frito leche de continuación y potitos se aprecia una significativa reducción del número de productos de la cesta básica de alimentos que pasa de 14 alimentos en 2013 a solo 9 en 2014 han desaparecido alimentos tan importantes como el aceite garbanzos queso la fruta en conserva sin azúcar añadido los cereales infantiles es evidente que se ha producido una merma significativa en la calidad en la cantidad y en la variedad de los productos básicos que integraban la cesta pero además numerosas organizaciones están denunciando una importante disminución en la cantidad de alimentos que se están repartiendo por todo ello nuestra moción propone reforzar la financiación pública destinada a garantizar a las personas más necesitadas alimentos básicos de calidad a través de los presupuestos generales del Estado en el marco de las políticas de cohesión para la inclusión social y el apoyo a los servicios sociales de integración prestados por las administraciones públicas y entidades asociativas colaboradoras para la atención de los colectivos afectados garantizar que el plan de ayuda alimentaria para 2014 proporcione a sus beneficiarios una cantidad de productos básicos suficientes para cubrir sus necesidades y garantizar también que este plan de ayuda alimentaria de 2014 proporcione a sus beneficiarios una calidad una variedad y una cantidad de productos igual o superior a la que se ofreció en el plan 2013 muchas gracias muchas gracias y tiene la palabra por el grupo popular la señora Mesía de la Cerda gracias señora presidenta bien pues después de que hemos estudiado su moción quiero decirle que el gobierno de España ha favorecido que la Unión Europea haya configurado dentro de la programación para el periodo 2014-2020 el Fondo Europeo de Ayudas a las personas más desfavorecidas que es el FEAD y lo ha dotado con 3.400 millones de euros de los que a España le corresponden cerca de 500 millones y este fondo lo que va a hacer es financiar programas nacionales que aborden algún tipo de privación en materias básicas como son los alimentos estos programas como usted sabe van a tener una duración de 7 años y serán financiados por la Unión Europea en un 85% y por los estados en el 15% restante pero fíjese si al gobierno le preocupa esto que además por otra parte es su obligación es que mientras estos programas se van materializando porque llevan un procedimiento y un proceso un tanto largo el gobierno de la nación ha previsto una dotación presupuestaria de 40 millones para la compra y distribución de alimentos en este año por ello este programa el que corresponde a este año ha sido financiado exclusivamente con fondos nacionales solo con fondos nacionales precisamente para cubrir un año que si no hubiese sido por esta intervención del estado como debe ser este año nos habríamos quedado sin ayuda alimentaria o sea que creo que es importante destacar este punto el adelanto del gobierno de España para poder prestar y atender a estas personas el fondo español de garantía agraria ha adquirido casi 50 millones de kilos en alimentos variados y nutritivos y ahí entran todos dos millones de euros van destinados a Castilla la Mancha yo creo que es importante en este momento el felicitar a todas las organizaciones entidades personas que con su esfuerzo con su dedicación hacen posible esta actuación y en este caso en Ciudad Real nos concretamos como en otros sitios en otros lugares de España a la Cruz Roja y al Banco de Alimentos desde la Concejalía de Servicios Sociales Mayor y Familia trabajamos de la mano por supuesto de estas organizaciones quiero decirle que la provincia de Ciudad Real le ha correspondido a la provincia 159.463,20 kilogramos o kilos con un importe de 116.309,83 euros está claro después de lo que acabo de exponer que son solo datos porque son datos es la realidad de lo que está haciendo el gobierno de España y la Junta de Comunidades que conjuntamente con los dos es obligación de los gobiernos y así se está haciendo el que se atienda a las personas que más lo necesitan por eso desde el gobierno de España comunidades y las entidades locales es lo que estamos haciendo entendemos este equipo de gobierno que con lo que acabamos de exponer con lo que acabo de exponer bueno pues son datos reales está ahí el esfuerzo que se está haciendo sin ponerse medallas porque nunca nos ponemos medallas con este tema pero creo que en su punto de la moción de reforzar así es garantizar así también es y en el último punto el que se proporcione la calidad y variedad de productos que por otra parte también se está haciendo yo por mi trabajo y circunstancias por supuesto que tengo que estar atenta he ido en diferentes ocasiones la mayoría acompañadas de la alcaldesa al banco de alimentos y veo que ustedes dicen que aquí pues que no hay aceite y una serie de cosas que no voy a repetir por supuesto pero sí que se les da sí que se les da creo que usted se puede referir a otro tipo de entidades o de organizaciones en que a lo mejor no sean tan no haya tanta variedad pero yo le puedo decir que los que provienen del fondo y la preocupación del gobierno en este paso de la nación es que haya una variedad sobre todo que que estas personas tengan una nutrición pues que la podemos tener cualquiera gracias muchas gracias y tiene de nuevo la palabra la señora Esteban muchas gracias de todas formas son correctos los datos que usted ha dado pero fíjese la financiación pública en el 2013 fueron 85,6 millones de euros y por razones de retraso en este programa este año 2014 son 40 millones de euros es decir un poco menos de la mitad de lo que se dio en el año 2013 por otra parte la cantidad de alimentos totales ha disminuido de 80 millones de kilos de alimentos en 2013 a 47 millones de kilos de alimentos concretamente los productos que han tenido un mayor una mayor disminución en la compra global de este plan han sido las lentejas que en el año 2013 se compró una cantidad de 4 millones 500 mil kilos y este año se han comprado 3 millones 97 mil la leche UHT la cantidad total comprada en litros fue de 18 mil y ha disminuido a 8 mil en este año los potitos también han disminuido amén de los alimentos que se han quitado que son alimentos que hacía que la economía de las empresas a las que se les compraba suponía un total de 38 mil 544 euros es evidente que la cesta de la compra de la cesta de alimentos ha disminuido en este programa 2014 y además la calidad de los alimentos también ha disminuido y ha disminuido porque se han reducido alimentos importantes y por 100 gramos de los alimentos que no entran en esta cesta que no se han comprado a cargo de los fondos pues podemos incluirle el aceite de oliva todo lo que se ha quitado que puede suponer a una familia una disminución en kilocalorías de 1712 kilocalorías por 100 gramos de alimento consumido unas kilocalorías importantes para una familia que no tiene acceso a ningún tipo de alimentos asimismo la alimentación infantil este plan no ha previsto los cereales como alimento básico para el aporte de hidratos de cabina con carácter general el periodo de ejecución del plan normalmente comienza el 1 de octubre y finaliza el 31 de diciembre del año siguiente el plan de 2014 se ha aprobado el 11 de marzo de 2014 como usted ha dicho por lo que el retraso en la aprobación de este fondo sin duda ha repercutido directamente en más de 2 millones de personas que se han beneficiado del plan 2013 y que han necesitado la ayuda alimentaria en ese año si ustedes fueran sensibles hubieran aprobado cuando nosotros planteamos el plan de alimentación infantil en Ciudad Real con el tema de los comedores escolares si ustedes fueran sensibles creo que no les costaría nada apoyar esta moción y no votar en contra porque es un plan de apoyo a la alimentación un plan de apoyo para que la cesta de esas personas tenga una calidad y una cantidad en los alimentos que se les da con esta falta de sensibilidad y de apoyo a propuestas absolutamente necesarias creemos que están gobernando de espaldas a las necesidades de las personas más desfavorecidas de nuestra ciudad muchas gracias muchas gracias y no habiendo más intervenciones sometemos a votación la moción que presenta el grupo socialista votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones ninguna queda rechazada moción del grupo socialista sobre subsidio de desempleo la moción se dictaminó en la sesión de asuntos de la comisión de asuntos generales de 15 de septiembre de 2014 y obtuvo cinco votos a favor y el voto en contra de los siete concejales del grupo popular por lo cual no fue dictaminada favorablemente muchas gracias pues en nombre del grupo socialista para la defensa de esta moción tiene la palabra el señor fuentes pues muchas gracias el presentar esta moción lo que tiene es un objetivo importante y prioritario que es que se exigir al gobierno de españa plantar al gobierno de españa la modificación de la ley general de la seguridad social fundamentalmente con la idea de que se amplíe la protección por desempleo aquellos desempleados que llevan más de un año sin encontrar trabajo ¿por qué planteamos esta moción? pues porque sin duda la larga duración de esta crisis económica junto a un sistema de protección que es evidente a todas luces que es insuficiente porque no estaba previsto para circunstancias de estas características lo que está consiguiendo es que cada día haya más personas desempleadas y sus familias que vayan agotando la prestación les recuerdo que según la última EPA son 3 millones algo más de 3 millones 800 mil personas a nivel nacional y que en Ciudad Real hablamos de 3.500 hogares con todos sus miembros en paro ¿qué está ocurriendo? que en esta situación a estas personas se les conculca por una parte el derecho al trabajo y por otra parte el derecho a la protección como consecuencia de ello además hay otro efecto perverso y es que aumentan los niveles de pobreza fundamentalmente la pobreza infantil de aquellos niños cuyos progenitores están en paro no lo digo yo lo dice precisamente entre otros informes les cito el último de Cáritas al respecto y el último de la Asociación de Gerentes la Asociación Nacional de Gerentes de Servicios Sociales ¿qué ocurre? que llevamos como decía anteriormente más de siete años en una profunda crisis que en las previsiones más optimistas digo las del gobierno de España como mucho hablan de que en 2017 se podrá recuperar el volumen de empleo que existía en 2011 aunque otros informes de la Unión Internacional de la Unión Europea perdón hablan de que se tardará décadas en recuperar el nivel de empleo anterior a la crisis ¿qué está ocurriendo? pues que sin duda los colectivos afectados cada vez están siendo más son colectivos vulnerables fundamentalmente las mujeres víctimas de violencia de género las personas que tienen algún tipo de discapacidad y los mayores de 45 años por ese motivo lo que pretendemos en la moción es una extensión de esa protección por desempleo en su nivel asistencial insisto en esto a estas nuevas situaciones que han ido surgiendo como consecuencia de esta profunda y prolongada crisis social y al mismo tiempo lo que planteamos es que todo ello vaya acompañado de la recuperación al menos en Castilla-La Mancha que es donde más se ha notado de los servicios correspondientes de orientación profesional y personal que puedan ayudar a los desempleados en los procesos de reinserción laboral ¿qué pretendemos ante esto? y es el sentido que tiene la moción como decía en la introducción lo que pretende la moción es la modificación de la ley general de la seguridad social para ampliar la protección por desempleo en este nivel asistencial a desempleados que lleven inscritos en los servicios públicos de empleo más de un año que tengan responsabilidades familiares y que cumplan los requisitos de carencia de renta ¿qué planteamos? lo que planteamos para estas personas y así va en la línea de la proposición no de ley que presenta el grupo socialista de las cortes nacionales es que este subsidio se conceda por un periodo de seis meses que sea prorrogable en función de las circunstancias personales y que al menos se pueda mantener mientras las tasas de paro sean superiores al 15% y evidentemente que ese subsidio tenga en cuenta fundamentalmente también las cargas familiares y la existencia de una serie de condicionantes en estas personas y al mismo tiempo por la misma razón que se extienda a aquellas personas que hayan acreditado ser víctimas de violencia de género a las personas con discapacidad y a los parados de más de 45 años que son los que tienen ahora mismo más dificultades de reinserción sociolaboral muchísimas gracias muchas gracias si tiene la palabra el señor poveda si muchas gracias señora presidenta bueno en primer lugar señor fuentes creo que tiene que reconocer que esta moción no la ha hecho usted se la han mandado desde Génova por tanto creo que tenemos que respetar el trabajo que hacemos la de Ferrer vaya día bueno si se va si su eso es que estás casi convencido bueno si su si su si su discurso y su vale si su discurso se va a centrar en el asus lingüe que había cometido pues bien siga por esa línea siga por esa línea por eso quiero que reconozca el trabajo de cada uno que uno se prepara las intervenciones que hay y a veces pues tenemos que leer este tipo de cosas que nos mandan desde Ferraz bien pues quería decirle que que ustedes no presentan una moción para modificar la ley general de la seguridad social lo que piden es instar al gobierno de España por tanto creo que es lo que estamos pidiendo es una cosa que compete en otro foro en el congreso de los diputados allí el partido socialista ya presentó una proposición no de ley que fue rechazada y no supongo que fue rechazada por muchas razones pero principalmente porque ya había entrado en vigor la prórroga del plan prepada entonces el gobierno del partido popular está haciendo todo lo posible para atender a este tipo de situaciones con la prórroga del plan prepada que cada vez que se que se prórroga se hace intentando mejorar el anterior es decir tratando de que los los itinerarios de inserción de empleo sean distintos que los servicios de empleo tengan mayor eficacia tratando de llegar a aquellas personas más desfavorecidas que tienen más cargas familiares llegando incluso a una ayuda de 450 euros y además con el compromiso firme del gobierno del partido popular de que este plan prepara se va a prorrogar automáticamente cada seis meses siempre que el paro no haya descendido del 20% el partido socialista lo que dice ahora que está en la oposición es que el compromiso sea que llegue el plan prepara se mantenga hasta que baje del 15% y como es una competencia del gobierno nacional y muchas veces también se habla de la credibilidad que tenemos los políticos y de lo que hacemos cuando estamos en el gobierno y cuando estamos en la oposición es curioso ver un real decreto del partido socialista del 2011 hablando de medidas urgentes que le llama medidas urgentes para promover la transición al empleo estable transición al empleo estable le llaman ustedes a los desempleados transición al empleo estable cuando ya la tasa de paro ahora estaba por encima del 20% aquí en este momento ustedes no consideraban que el objetivo sería dar esta ayuda a gente que la tasa de paro esté por el 15% ustedes le llaman con este eufemismo transición al empleo estable creo que muy poca credibilidad podía tener el gobierno en aquel momento sabiendo que el paro se iba a disparar durante los siguientes trimestres hasta límites insospechados y el gobierno del partido popular pues en legislando sobre la misma materia le llama pues llama las cosas por su nombre le llama las cosas por su nombre para que que así estas personas a las que va dirigido pues tenga la credibilidad y el apoyo del gobierno dice tramitación de las ayudas de las personas que agoten su protección de desempleo prorrogado en fin eso como primera cuestión es curioso también que se nos puede achar a los políticos que al minuto siguiente de perder las elecciones ya tenemos la solución de aquellos problemas que hemos generado es curioso por tanto yo creo que es bueno recordar que cuando el partido socialista gobernaba se destruyeron tres millones y medio de puestos de trabajo que el paro crecía en todos los sectores que la OCDE nos situaba a la cabeza del país que más destrucción de empleo habría de la Unión Europea cuando ahora la OCDE también otro dato oficial dice que España es el país que más empleo va a crear de aquí al 2020 y otro dato también curioso que da la OCDE un dato objetivo que creciendo al 1% el PIB creciendo al 1% se crea ritmo al 0,8% quizá un dato insuficiente pero es un dato positivo como tantos que hay en tiempo de partido socialista el 33% de los desempleados cobraba menos del salario mínimo interprofesional había dos millones y medio menos de cotizantes en la sociedad social dato también importante para luego atender a prestaciones que haya más cotizantes ahora hay 200.000 afiliados más que en el último año la contratación indefinida en tiempo de partido socialista pues que haya hasta el 31% cuando ahora hay 6.000 contratos indefinidos diarios había miles de personas que quedaban sin prestación por haber agotado las prestaciones y esa cifra bajó en un 10% por lo tanto yo creo que lo que hay que reconocer es que quien gobierna es el que tiene que dar la solución y no el partido socialista que tan triste este recuerdo nos dejó en la época que gobernaba nada más gracias muchas gracias si tiene la palabra el señor Fuentes es evidente y no se lo voy a ocultar esto es una moción en el ámbito nacional es evidente eso yo no lo he no lo voy a negar porque es obvio pero le voy a decir una cosa que sea del ámbito nacional quiere decir que el ámbito nacional el gobierno de España tiene que tomar decisiones que le van a afectar a cada uno de los más de 8.000 parados que hay en esta ciudad se lo recuerdo por cierto le recuerdo a propósito que el número de parados en esta ciudad no ha bajado precisamente del 2011 le quiero decir con esto que si ustedes nos acusan de oportunistas de demagogos a la hora de plantear mociones ahora a toro pasado es la conclusión que saco es que mire usted es que hemos llegado a casi 6 millones de parados gobernando el partido popular quiero decirles la situación el contexto de crisis lo decía en la introducción de la moción es de tal envergadura que es que ha ido a más desde 2011 ¿no? dése una vuelta por esta ciudad pasé por ella vea las calles con los locales en venta en alquiler vea la tristeza que se ha producido en esta ciudad a primeros de septiembre una vez que pasaron las vacaciones luego le daré algún dato más de esta ciudad por cierto mire los datos que le voy a dar son los de la EPA son fácilmente contrastables por todo son los datos de la EPA sacados además del estudio que hace el Instituto Nacional de Estadística de los resúmenes que hacen ellos o sea que esto no lo he hecho yo esto es que yo me he documentado los datos miren a los actuales la última EPA el 45% de los desempleados son de larga duración los beneficiarios de las prestaciones han tenido un descenso con respecto ya al 2013 del 6,1% es decir la cobertura de protección en 2014 en julio era del 60% de los desempleados del 60% pero es que un año antes era del 64% es decir sigue disminuyendo ¿saben los grupos sobre los que se centra el problema? el grupo desde los 20% precisamente desde los 20-24 y 25-54 años cuando además nosotros tenemos unas tasas de desempleo que son 2,5 veces más alta que la media de la Unión Europea resulta que los gastos en protección solamente siguen disminuyendo y suponen fundamentalmente un 18,4% menos que el mismo mes del año anterior la tasa de pobreza que no lo digo yo se lo vuelvo a repetir las fuentes para que se documenten no lo dice Ferraz las tasas de pobreza infantil ha subido tres puntos porcentuales hemos llegado al 21% ¿sabe cuál es la media en la OCD? el 13% Caritas Asociación Nacional de Gerentes de Servicios Sociales esas son mis fuentes es decir eso son la realidad y esa realidad se traslada a donde usted y yo vivimos y donde usted y yo tenemos que dar cuenta que es en esta ciudad a los ciudadanos de esta ciudad es decir lo que se está produciendo como consecuencia de esta situación sin duda es que los grupos son hay grupos sociales más vulnerables y las desigualdades se están haciendo mucho más evidente nos centramos no en el nivel contributivo nos centramos en el nivel asistencial lo que es cierto es que estas reformas del sistema de protección y del mercado de trabajo porque hombre si usted me dice que es generar empleo aquella persona con 25 años que la están contratando de lunes a jueves tres horas y a la le dan de paro le suspende el contrato se va al paro y a la semana siguiente la vuelven a contratar hombre contratos hay evidentemente eso es estadística número de contratos claro que aumentan es que usted no conoce a nadie así no me diga que no conoce a nadie así no me lo puede decir eso eso es lo que está pasando a la gente de esta ciudad eso es lo que está pasando ese es el sistema de contratación como consecuencia de sus reformas de sus reformas del mercado de trabajo es decir a pesar de todo esto que está ocurriendo de las supuestas medidas que menos personas tienen derecho al cobro aumentan los que llevan más de dos años inscritos en los efisores de empleo y hay un nivel menor de protección pero es que además en el mismo informe de la OCDE saben ustedes que dicen que no vamos a recuperar no recuperaremos las tasas de empleo existentes en 2011 como mínimo hasta dentro de diez años voy a terminar mire usted las reformas traducidas en recortes de los gobiernos del PP sabe lo que está originando pues lo que está originando es un progresivo desmantelamiento del llamado estado de bienestar progresivo desmantelamiento del estado de bienestar partíamos de unos principios que era la redistribución de la riqueza partíamos de unos principios que eran los derechos sociales garantizados por la constitución sabe donde estamos regresando al punto de partida a la caridad y a la filantropía doy no reparto y no es lo mismo dar que repartir ahora bien la caridad no puede nunca jamás sustituir a un sistema público de protección social porque los ciudadanos por el hecho de serlo tienen garantizado esos derechos por lo tanto garantizado los derechos sí pero medidas de beneficencia ninguna muchas gracias pues si no hay más intervenciones sometemos a votación la moción del grupo socialista votos a favor de la moción votos en contra abstenciones ninguna por tanto queda aprobada queda rechazada disculpen moción del grupo socialista de rechazo a la modificación de la lorej relativa a la elección de alcaldes y alcaldesas la moción se dictaminó en la sesión de la comisión de asuntos generales del 15 de septiembre y obtuvo cuatro votos a favor y el voto en contra de los siete concejales del grupo popular y de la concejala de izquierda unidad no dictaminándose por tanto favorablemente bien pues para su defensa de la moción tiene la palabra su portavoz la señora Serrano muchas gracias señora presidenta muy buenos días como es la primera vez que intervengo a todos y a todas las personas que se encuentran hoy aquí en principio quería dejar constancia del pésame del grupo municipal socialista a la concejala Frasi López aunque se lo he transmitido yo personalmente pero quería que quedase constancia en el acta del pleno por el fallecimiento de su hermano y después bueno pues vamos a empezar con el tema de la moción como todos ustedes habrán visto es relativa la intención del gobierno del señor Rajoy de cambiar la ley electoral con su propuesta de que la elección de alcaldes corresponda a la lista más votada efectivamente es una moción nacional es una moción que viene de Ferraz lo digo para evitarles luego que me lo digan y es una moción que tiene el PSOE mucho interés en que se debata en todos los ayuntamientos porque en estos momentos y cuando quedan nueve meses para las próximas elecciones municipales esta reforma electoral se plantea por parte del gobierno pues de una forma oportunista prepotente e interesada todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías es el motivo que impulsa la reforma que propone el gobierno de Rajoy porque esta propuesta no es ni una demanda social ni política y únicamente responde pues a la petición de los alcaldes del PP que quieren perpetuarse en el poder a base de burlar las mayorías democráticas el PSOE va a intentar evitar con todos los medios a su alcance que el pucherazo electoral que el PP perpetró con la modificación del estatuto de Castilla-La Mancha se repita de nuevo con el sistema de elección de alcaldes en España los cambios del sistema electoral se han llevado siempre a cabo con consenso con diálogo y a través del pacto justo lo contrario de lo que pretende ahora el PP en definitiva no se pueden plantear cambios sobre la elección de los alcaldes modificando urgentemente la lorej sin acuerdo y a pocos meses de las elecciones locales y le digo señora alcaldesa lo que yo decía en las clases hay que ver lo divertido que es esto debe ser divertido sí entonces por todo ello el grupo municipal lo que intentan que se apruebe aquí es el rechazo para esta modificación de la lorej muchas gracias muchas gracias y tiene la palabra el señor Martín muchas gracias señora presidenta bueno antes de nada decirle al señor Fuentes que antes ha dicho un deseo que cree que para las próximas el año que viene va a estar aquí un alcalde socialista que antes de que llegue un alcalde socialista tiene que haber un candidato socialista y yo por lo que tengo oído parece que van por ahí buscando candidatos llaman a las puertas como el ordeabón y nadie les abre o sea que yo no sé hasta qué punto el producto nadie se lo compra esperemos que venga mejor viene también de Ferraz igual que las mociones pero vamos ahora y yo nos hacía gracia señora Serrano si es verdad que nos hacía gracia porque usted hablaba aquí en la moción que dice que el gobierno del PP no puede cambiar la rueda del juego minutos antes del partido y además tiene que ser con consenso bueno el consenso ahí está el señor Valverde que lo sabía el consenso que ustedes modificaron la ley electoral cuatro meses antes de las elecciones y ustedes solos esos cuatro meses antes de las elecciones modificaron la ley electoral y con un consenso apabullante vamos es un consenso entre ustedes eso sí pero bueno vamos a hablar de lo que de lo que nos ocupa que el artículo el artículo 140 de la constitución española dice que los alcaldes sean elegidos por los concejales o por los vecinos es decir que la constitución contempla ya la posibilidad que los alcaldes sean elegidos directamente por los vecinos en 1998 el grupo socialista ya planteó una proposición de ley orgánica que tenía por objeto modificar la elección de alcaldes y proponiendo la elección directa del alcalde basándose en una mayor gobernabilidad y una mayor identificación del alcalde con los electores en ella se establecía una prima electoral para el grupo político de la lista más votada o bien una segunda vuelta luego no llegó es más en el programa electoral del 2004 se volvió a plantear en su programa electoral la elección directa del alcalde era una propuesta estrella de la reforma del régimen local que proponía Zapatero y como tantas otras cosas pues fue incumplida también y en el programa electoral del Partido Popular que concurrió a las elecciones generales del 2011 con un apoyo popular mayoritario dice también que se promoverá la reforma del sistema electoral municipal para respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos garantizando la estabilidad de los ayuntamientos pues bien estas propuestas están ahora en fase de debate en fase de debate previo porque es simplemente una propuesta es una fase de debate previo es decir aún no hay nada concreto y lo peor de todo es cerrarse en banda precisamente la negociación y el diálogo ya ha visto usted que no se ha inventado nada que no es una propuesta inventada sino que no solamente estaba en el Partido Socialista sino que también UPyD y Convergencia y Unión también llevaban unas propuestas de este tipo por tanto lo necesario es abrir un espacio de diálogo que es el que se quiere abrir para afrontar un problema que existe en nuestro país y va a contribuir a una mayor credibilidad de las fuerzas políticas ya que la mayoría de los partidos han llevado en sus programas que los alcaldes los elija directamente nosotros pensamos que tiene nosotros pensamos que tiene que gobernar quien gana las elecciones es una cosa lógica porque eso además es lo que han decidido los electores que verán así también reforzada su confianza en el propio sistema los ciudadanos no votamos para que nos gobierne una coalición de perdedores y tampoco votamos para que se nos gobierne en base a un programa que desconocemos y sobre todo del que no se ha podido pronunciar necesitamos instituciones eficaces cercanas transparentes y con la propuesta de que los ayuntamientos gobierne la lista más votada se da estabilidad a los gobiernos municipales se respeta la voluntad de los ciudadanos aumentando con ello su confianza y se garantiza la transparencia evitando que las mayorías sean sustituidas por unos pactos ocultos por tanto lo que está ahora abierto es ese debate a esa propuesta bueno pues háganlo ustedes y debatanlo lo debaten en otros foros hay diferentes formas de hacerlo y el gobierno está abierto al diálogo para buscar la mejor fórmula y no se está intentando imponer ninguna de ellas es simple simple si gobierna quien gana las elecciones los lectores verán reforzada su confianza en el sistema evitando que las mayorías sean sustituidas por esos pactos ocultos deberían ustedes explicar entonces y quiero que nos lo expliquen aquí porque no quieren la elección directa de un alcalde o sea de alcalde de una persona con un porcentaje muy alto de votos que signifique claramente una apuesta mayoritaria de los ciudadanos y que tenga una diferencia sustancial con el segundo más votado eso me gustaría que no me explicara por qué no lo quieren deberían explicar y ahora se lo digo señora Serrano debería explicarme por qué no quieren lo que la sociedad comparte que los alcaldes los elijan las urnas todo el mundo considera que este planteamiento está cargado de sentido común por qué señora Serrano están en contra de una iniciativa del Partido Popular cuando el PSOE ha llevado en su programa electoral la misma elección directa de alcaldes por qué señora Serrano están en contra de que es mejor que un alcalde sea elegido en los despachos y no sea elegido y nombrado por sus vecinos por qué señora Serrano ustedes pretenden que gobiernen quienes pierdan las elecciones y no quien las gana por qué ustedes al final están a favor de esos pactos vergonzantes que se producen al día siguiente de las elecciones y están en contra de garantizar la gobernabilidad de los ayuntamientos y al final dígame por qué también si la medida es buena y se va a hurtar a los ayuntamientos de esta medida positiva para las próximas elecciones municipales bueno contésteme a todo eso por qué y yo se lo vuelvo a decir se lo vuelvo a decir que hay una voluntad de diálogo por parte del gobierno la fórmula está abierta con el objetivo de garantizar la gobernabilidad de los ayuntamientos y de respetar la voluntad mayoritaria de los ciudadanos que gobierne quien gana y no quien pierde y evitar los pactos ocultos no podemos votar a favor de su negativa a ese diálogo y a ese consenso que es lo que usted dice aquí evitar votar a favor o sea en contra del diálogo y del consenso nosotros estamos a favor de que se adopten las modificaciones legales oportunas que garanticen el respeto a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de tal manera que el cabeza de lista más votada sea elegido alcalde muchas gracias muchas gracias y si lo desea tiene de nuevo la palabra la señora Serrano muchas gracias señora presidenta y bien pues si vamos a hablar de candidatos le diré que la señora alcaldesa que yo conozca tampoco ha sido ratificada de manera que nosotros no tenemos candidato pero ustedes tampoco lo digo porque por si entramos en rumorología porque si entramos en rumorología usted dirá que nosotros vamos buscando debajo de las piedras pero yo también le puedo decir de nombres que aparecen pero es que son rumorología digamos vamos a ponernos un poquito serio y vamos a hablar de lo que tenemos que hablar bien me habla usted me ha hecho muchas preguntas y obviamente no no las puedo recordar todas no les pero si le puedo recordar las más importantes y fundamentalmente porque nos parece mal lo que ustedes proponen sencillamente pues porque si nos ceñimos a los datos de Ciudad Real y de las europeas un 38,5% no es más que un 61,6% de manera que en ningún caso en ningún caso la lista más votada ahí responde a una mayoría de la población de manera que respetemos la mayoría de la población no la mayoría de una lista o sea es decir le estoy contestando muy claramente a lo que usted me ha dicho mire usted las elecciones europeas asustaron la dispersión mayoritaria de partidos de izquierdas la dispersión mayoritaria de los partidos de izquierdas ha puesto en alerta máxima al gobierno y por lo tanto con esta medida pretenden como dijo Rajoy otorgar estabilidad seguridad y certidumbre pero claro se refería a su estabilidad a su seguridad y a su certidumbre solo a la suya la formación de gobiernos de coalición multipartidista es una de las experiencias más extendidas en Europa Occidental después de la segunda guerra mundial han sido moneda corriente hasta tal punto que de los 218 gabinetes existentes en 12 democracias de posguerra el 85% lo fueron de coalición y eso es una respuesta equilibrada a la ausencia de mayorías la LOREG fue aprobada en mil ochocientos perdón en mil novecientos ochenta y cinco y excepto pequeñas modificaciones solo registró una gran reforma en dos mil once en la que el sistema electoral no se tocó pero además no fue una reforma electoral ni unilateral ni sobrevenida se trabajó se debatió se consensuó y se aprobó con trescientos veintiún votos a favor catorce en contra y nueve abstenciones el PP el PSOE Convergencia y Unión y Partido Nacionalista Vasco la apoyaron nada que ver con esta proposición que el gobierno quiere sacar adelante con la oposición de absolutamente todos el resto de los partidos políticos solo la quiere aprobar el PP de manera que esta propuesta ni es necesaria ni oportuna ni supone regeneración democrática alguna vender a la ciudadanía esta medida que empeora la calidad de nuestra democracia como una medida de regeneración democrática es el colmo de la manipulación ideomática e ideológica utilizando lo que usted decía por favor señor Poveda eso sí que es un eufemismo llegado al nivel más alto muchas gracias muchas gracias si hay alguna intervención más pues entonces sometemos a votación la moción del grupo socialista votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones ninguna por tanto queda rechazada moción del grupo socialista para la disolución de la emusbi la moción se trató en la sesión de la comisión de urbanismo del pasado 15 de septiembre y no fue dictaminada favorablemente al haber obtenido cuatro votos a favor y el voto en contra de los siete concejales del grupo popular y de la concejala de izquierda muchas gracias para la defensa de esta moción por parte del grupo socialista tiene la palabra la señora serrano muchas gracias señora presidenta indudablemente hemos tenido con anterioridad a este pleno una junta general de la emusbi en la que se ha producido la disolución de esta empresa municipal el grupo municipal socialista había presentado la moción la había presentado porque en esta legislatura hemos abordado este aspecto en tres ocasiones se había firmado un acuerdo que no se había cumplido y por lo tanto era necesario volver a plantearla en esta ocasión si miran ustedes las fechas se produce la presentación de la moción también con anterioridad a la convocatoria que hace la emusbi para solicitar el apoyo para esta disolución nosotros únicamente queremos poner en valor en este momento el trabajo que realizó la emusbi desde su concepción en el año 2005 porque entonces el objetivo que tenía que cumplir era facilitar viviendas más baratas a los vecinos y vecinas de Ciudad Real y ese objetivo lo cumplió y la verdad es que muchos ciudadrialeños y ciudadrialeñas se han beneficiado del trabajo que en su momento realizó la emusbi el PSOE no estuvo en contra de esta creación y únicamente estuvo en contra a partir del 2010 de esa modificación por la que se le adjudicaban encomiendas a partir de ese momento si es verdad que el grupo municipal socialista siempre manifestó que se encontraba que se manifestaba en contra de que existiera un ayuntamiento paralelo y que hiciera gestiones y encomiendas que perfectamente podían ser asumidas desde el ayuntamiento a través de todos sus servicios técnicos y de sus concejalías por lo tanto nuestro agradecimiento a las personas que han integrado la emusbi al trabajo que se ha venido realizando y por tanto como ya no ha lugar la moción pues entonces solicito al señor secretario su retirada muchas gracias bien pues entonces queda retirada en base a la solicitud que hace el grupo socialista que es en definitiva el responsable de la iniciativa y no hay ningún tipo de debate pues queda retirada a continuación pasamos a urgencias no tenemos nada fuera del orden del día por tanto ruegos y preguntas en primer lugar le doy la palabra al secretario hay unas preguntas que presentó por escrito la concejera de izquierda unida en la sesión vamos y que también la formuló en la pasada en la sesión celebrada en el número de las distintas comisiones sobre distintas materias sobre esta cuestión lo que lo que establece el reglamento es que las las preguntas presentadas con 24 horas de alteración serán contestadas en la sesión salvo que por alguna cuestión motivada suficientemente se aplacen a la siguiente bien pues como quedaría constancia en acta y ya la contestación que se vea bien queda constancia en acta de las preguntas como dice el secretario que ha dejado la concejal de izquierda unida que no estando presente en este pleno y por tanto entiendo que las preguntas en un pleno siempre es buscando la posible inmediatez en la respuesta en ese momento por tanto esas preguntas se pasarán a todos los grupos para que tengan constancia de ella y por supuesto a los concejales responsables de poder dar una respuesta para que en el siguiente pleno donde estuviera presente la concejal de izquierda unida pudieran hacer respuesta a esas preguntas y por parte del grupo socialista tiene la palabra para preguntas que quieran plantear bien muchas gracias señora presidenta la primera tiene que ver con la asociación ciudad real cat que se han puesto en contacto con nosotros para comentarnos que se habían dirigido a la concejal de sostenibilidad para expresarle su preocupación por el abandono de animales en la vía pública siendo una realidad constatable que efectivamente hay colonias de animales repartidas por la ciudad en condiciones calamitosas teniendo en cuenta que el objetivo de la concejalía es ocuparse no solo de las plantas sino también de los animales que puedan estar en esa situación en la ciudad pues la pregunta es que respuesta han tenido estas personas y que actuaciones se han ordenado a los técnicos municipales para paliar este problema que afecta numerosas zonas de la ciudad y si está planteando la concejal de sostenibilidad iniciar trámites para la redacción de una ordenanza de protección animal como ya poseen algunas grandes ciudades españolas esa es la primera pregunta la segunda cuando tiene previsto este ayuntamiento convocar públicamente tal y como exige la ley la plaza de coordinadora del patronato municipal de personas con discapacidad ocupada hasta la fecha por una trabajadora funcionaria designada provisionalmente a tal efecto la presidencia dijo en una junta rectora del patronato que la situación actual era transitoria de manera que ahora después haré un ruego en relación con este con este tema la tercera pregunta es que el nuevo estatuto de patronato municipal de personas con discapacidad ha entrado en vigor y por ello queremos conocer cuando considera la presidencia que se tiene que constituir la nueva junta rectora y el nuevo consejo de gerencia de acuerdo a lo estipulado en la norma puesto que en la reunión del pasado 11 de septiembre no se informó de este extremo la cuarta pregunta es en relación a las seis plazas que corresponderían a ciudad real específicas para la contratación de personas con discapacidad que ofertaba el segundo plan de empleo de la diputación provincial por un importe total de 7.200 euros y a ese respecto queremos concretamente saber si el ayuntamiento ha solicitado esas plazas con qué fecha se solicitó y los nombres y apellidos de las personas con discapacidad contratadas la quinta pregunta tiene que ver también con quejas de algunos usuarios del abono para las piscinas municipales referidas al retraso en los pagos de las bonificaciones y la pregunta entonces es cuánto tiempo tarda el patronato en pagar a los beneficiarios esas bonificaciones la sexta pregunta también es muy concreta y sólo requiere un número cuántas tarjetas CAR se han expedido hasta el 1 de septiembre e igual la séptima cuántas visitas ha recibido el parque arqueológico de Alarcos tras su reapertura y sin tener en cuenta las visitas a la ermita y al cerro de Alarcos la segunda pregunta es qué finalidad se va a dar a la casa de la cultura y con qué presupuesto se va a rehabilitar la novena es si se va a contemplar en los próximos presupuestos alguna partida alguna dotación para la renovación de la red de abastecimiento de agua potable de Valverde y la décima en qué medida van a verse afectados los centros educativos por los recortes planteados en el servicio de limpieza en los mismos esas son todas las preguntas y ahora pues paso a los ruegos el primer ruego tenía que ver con el tema de la convocatoria de la plaza de coordinadora del patronato y entonces el ruego es que esa convocatoria contemple que dicha función se realice bajo el modelo de jornada partida para evitar así el posible incremento salarial que suponen las retribuciones de horas extraordinarias derivadas del mismo el otro ruego tiene que ver con la asociación esta ciudad real que se mantenga rogamos que se mantengan conversaciones con este grupo de personas muy sensibles al problema que plantean para que de forma consensuada se busquen actuaciones necesarias para elaborar un plan de control biológico sanitario y alimenticio alimentario de estas colonias de animales y al mismo tiempo el ruego incluye que se lleve este asunto al consejo de sostenibilidad para su análisis y búsqueda de soluciones y por último el último ruego es que como ya denunciábamos en el último pleno este grupo municipal sigue sin tener acceso a los decretos que hacen referencia a las partidas de libre designación incluidos en la relación de decretos municipales y considerando que es un tema importante rogamos que se subsane de forma inmediata esta incidencia como ya hicimos en el pleno anterior en aras a la transparencia debida en la gestión municipal muchas gracias muy bien muchas gracias para la pregunta que plantea sobre temas de animales protección de ellos tiene la palabra la concejal de sostenibilidad muchas gracias señora presidenta buenos días efectivamente tenemos un escrito de esta asociación entonces lo primero que tenemos que determinar para cuestión previa es hay que hacer un estudio de si existen o no existen colonias de gatos en ciudad real porque la el escrito iba dirigido únicamente a eso nos consta que existen pero tenemos que determinar primero cuantas hay en donde están ubicadas y en base a eso se determinará el plan de actuación que corresponda en base siempre obviamente a las a los recursos humanos materiales y económicos con los que contamos en el ayuntamiento de ciudad real no obstante lo cual el compromiso del equipo de gobierno del ayuntamiento de ciudad real con lo todo relativo a la protección de los animales queda cristalizado desde hace muchísimos años y ha quedado cristalizado negro sobre blanco con la reciente firma del acuerdo con la con la protectora de ciudad real con la bienvenida con un convenio una cuantía económica de 46.000 euros y con un centro que cuyo mantenimiento lo está llevando el ayuntamiento sin perjuicio de que haya otra problemática tenemos que trabajar y además también para su información le comento que sí señor Lillo sabemos que hay colonias de gatos pero tenemos que saber exactamente cuáles son y a cuántos números de gatos hay lo sabemos lo sabemos sí eso sabemos porque tenemos que para poder tener un plan de trabajo serio serio y no lanzar cohetes tenemos que tener un estudio riguroso sobre eso no basta con una foto de una persona u otra hay que tener un estudio riguroso para en base a eso para poder dar solución a ese problema de verdad tener un estudio riguroso para determinar cuántos medios cuántos recursos materiales y económicos podemos aplicar a eso en base a una serie de prioridades que tenemos que todas son válidas por supuesto si a mí me gustaría todo estudiar perfecto pero la situación económica es la que es en cualquier caso aunque mucho mejor que poco a poco va mejorando le repito tenemos además hay una ordenanza de tenencia de animales que también establece las obligaciones que hay que tener con respecto a los animales de hecho nosotros sancionamos a personas porque los perros los tienen malas condiciones se ha sancionado a gente así con lo cual tenemos ordenanza de un formo lo pueden mirar en la página web y si no la debería conocer tenemos la vía del convenio de la protectora y además vamos a trabajar en esta línea con lo cual entiendo que tanto la pregunta como el ruego le quedan gracias muchas gracias sobre la cuestión planteada referente a modelo laboral de la coordinadora del patronato y nuevos estatutos tiene la palabra si desea o sea si puede mejor dicho responder en este momento la concejala de bienestar social y presidenta del patronato si con respecto a lo de la plaza de la coordinadora yo vamos quiero recordar que lo que dije es que en un futuro se crearía esa plaza en un futuro y me mantengo hablando del futuro no le puedo decir por supuesto en este año teniendo en cuenta circunstancias que ya expuse en la junta rectora y en el consejo de gerencia que tiene constancia de ello la señora Esteban y con respecto lo siguiente era a la constitución pues mire es que ya comenté en la junta rectora que era legal como habíamos organizado esta junta rectora y este consejo de gerencia porque no ha habido renovación de cargos gracias muchas gracias plantearon también información sobre las solicitudes de plan de empleo y plazas de discapacitados hecho por el INPEFE si puede contestar en este momento la señora Merino que por tema de médicos se incorpora en este momento al pleno pero me pedía la palabra por tanto que contesten las preguntas concretas una que eran concretas entonces no era una de eso sino que las preguntas concretas pero la pregunta concreta sobre la plaza de discapacitados era si el ayuntamiento ha solicitado esas plazas si con que fecha se solicitó y los nombres y apellidos de las personas bueno eso no se puede decir aquí los nombres y apellidos evidentemente claro bueno alguna de esas preguntas alguna de esas preguntas si le puedo contestar en todo caso nombres y apellidos y le adelanto que en este momento aunque lo tuviera no sería posible dar porque estamos hablando de una sesión pública donde la ley de protección de datos no nos permitiría que nosotros diéramos ese ese dato aquí de forma pública pertenece a la protección de esas personas que hayan solicitado los planes de empleo pero tal vez lo de si se ha solicitado y todo esto que pregunta pues si le puede contestar si pues muchas gracias señora presidenta siento no poder contestarle la tercera pregunta que es el listado con un medio apellidos de todos los que van a ser contratados son más de 300 y como usted comprenderá bueno el plan de empleo son más de 300 y por lo tanto pues evidentemente en mi cabeza no es como la suya para poder repetirle no veía apellidos de más de 300 personas que van a ser contratados dentro del plan de la diputación de 2014 en cuanto a si van a ser contratados los seis discapacitados que están dentro del plan de empleo de la diputación le tengo que decir que el INPEF el ayuntamiento de Ciudad Real si va a contratar a seis discapacitados si los va a contratar de la misma manera que lo hizo en el 2013 se contrataron hicieron su trabajo se les pagó su sueldo y está presentada la justificación en la diputación a expensas de que la diputación pague al ayuntamiento de Ciudad Real ¿cuál es el problema por decirlo de alguna manera que ha surgido este año? pues es un tema único y exclusivamente administrativo ya lo comenté en declaraciones a los medios de comunicación y es que la diputación cambia el anexo por el cual se solicita el plan de empleo a la diputación cambia el anexo de solicitud en el 2012 en el 2012 cuando uno presenta el anexo de solicitud tiene número tiene que especificar número total de contratos X y de esos contratos número total de discapacitados X ese anexo del 2012 cambia lo cambia la diputación en el 2013 y solo aparece en el anexo de solicitud número total de contratados por lo tanto no podemos especificar los seis discapacitados que el ayuntamiento de Ciudad Real le corresponde dentro del desempeño de ese plan de diputación y refiriéndome y haciendo también uso de las propias palabras del vicepresidente de la diputación el que no se hayan especificado porque no existe ya esa casilla para especificar el anexo de solicitud el que no se hayan especificado como bien dijo el vicepresidente de la diputación no significa que no se vayan a contratar porque les vuelvo a repetir los seis discapacitados se van a contratar de la misma manera que se contrataron en el 2013 en cuyo anexo de solicitud el ayuntamiento tampoco pudo especificar pero que los contrató realizaron su trabajo se les abonó su sueldo y esa justificación está presentada en la diputación no hay ningún problema es decir la cuestión es que el anexo no te permite especificar punto pelota no hay nada más y en este caso lo único también aclarar que si tenemos que hablar de sensibilidad y de compromiso con un colectivo como es el tema de los discapacitados les tengo que decir que nos duele al equipo de gobierno que se quiera hacer demagogia y política muy barata con un colectivo como el de los discapacitados porque en lo que va de legislatura desde el 2011 hasta el día de hoy el INPEFE ha contratado solo el INPEFE sin hablar del resto de concejalías que desempeñan su trabajo también teniendo prioridad los discapacitados a lo largo de toda la legislatura pues desde que empezamos esta legislatura solo el INPEFE ha contratado 109 discapacitados 109 de los cuales solo 22 son correspondientes a los planes de la diputación 87 son de contratación libre directa del INPEFE y por lo tanto del ayuntamiento de Ciudad Real solo lo del INPEFE muy bien muchas gracias sobre las cuestiones que planteaba de número de tarjetas CAR y número de visitas del parque arqueológico bueno pues todo eso se hará llegar por escrito evidentemente esos datos no se tienen en ese momento el tema de la casa de la cultura es señor Martín algún comentario sobre ello alguna respuesta y sobre también lo del proyecto de agua potable de Valverde que también sería de su responsabilidad muy bien pues muy rápido sobre el tema de la casa de la cultura estamos en estos momentos reuniéndolo en las distintas concejalías que están implicadas en lo que ahí se puede hacer y cuando elaboremos un proyecto y elaboremos una valoración de que actuaciones se pueden hacer pues lo haremos llegar en cuanto a la red de abastecimiento de agua potable pues nuestro deseo evidentemente es para el año que viene introducir una partida para hacer la renovación muchas gracias y sobre el tema de servicio de limpieza en los centros educativos por escrito le haría llegar la concejala de educación de acuerdo bueno pues todo hecho todo el trabajo organizado de pleno por tanto se levanta la sesión y buen fin de semana a todos